esta es la nueva sección de un rolling stones records se llama fight el desafío stone qué disco elegís beggars banquet con todo lo que significa let it bleed con todo lo que significa dejame en los comentarios cuál es tu preferido seguramente los dos pero trata de elegir uno solo déjame con cuál te quedas en los comentarios fight el desafío stone primer capítulo el día de hoy en rolling stones records simpatía por el diablo no expectation dear doctor para su woman she's a puzzle street fighting man prodigal son strike at blues factory girl salt of the earth invencible imbatible let it bleed love in vain mina rambler give me shelter you got the silver you can always get what you want live with me monkey man country hunk con cuál te quedas en este desafío stone suscríbete al canal de forma gratuita puede ser miembro también de este canal y además en instagram sigue esta votación para elegirlo beggars banquet o let it bleed nuestro instagram arroba rolling stones records 62 arroba rolling stones records 62 jugatela por uno de estos